Con una fuerza, con una fuerza de aquellas... Como la música es una gran terapia, ¿no? Te levanta, te despierta también. Y cuando uno despierta tiene que también alimentarse bien. La primera comida es importantísima. En mis limitadas nociones de nutrición deportiva, muy limitadas, empíricas, autodidactas diríamos, todo a través de la lectura, hay una comparativa simplemente con el idioma, con el lenguaje. ¿Por qué la importancia? Porque es el desayuno. O sea, nosotros venimos de un periodo de invernación, de ayuno, que es con la última comida, en donde el cuerpo, a pesar de que uno está en estado de sueño, el cuerpo sigue trabajando y sigue nutriéndose y sigue jalando nutrientes. Y con el desayuno rompemos esas ocho horas de catabolización.